que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción que toda la vida es sueño y los sueños sueños son que es la vida 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 un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción que toda la vida es sueño y los sueños son sueños, sueños son, sueños son. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?